¡Venga, venga, venga! Vengo de algún sueño que no sé vivir Y es que es tan feroz Cada madrugada vuelvo a repetir Basta de ser yo Lo prendo fuego y me voy No quiero ser lo que soy Me están haciendo perder el tiempo Lo prendo fuego y me voy No quiero ser lo que soy Lo estoy perdiendo todo Tengo un cigarrillo Muerto en el bocillo Tengo una premonición Mentes aburridas Almas desabridas Forman parte de este guión Sé que mi cara sigue ahí Puedo verla como revienta En este tiempo tan hostil Vuelvo a preguntarte ya No sabes más que decir no Somos como heridas que nos cierran bien Somos lo peor Siento el frío del final Siento la traición Lo prendo fuego y me voy No quiero ser lo que soy Me están haciendo perder el tiempo Lo prendo fuego y me voy No quiero ser lo que soy Lo estás haciendo mal Tengo un cigarrillo Muerto en el bocillo Tengo una premonición Mentes aburridas Mentes aburridas Almas desabridas Forman parte de este guión Sé que mi cara sigue ahí Sé que mi cara sigue ahí Puedo verla como revienta En este tiempo tan hostil Yo vuelvo a preguntarte Vuelvo a preguntarte Lo prendo fuego y me voy Lo prendo fuego y me voy Lo prendo fuego y me voy